Hoy les vamos a cantar otra de Tomás Méndez, esta se llama Tres Días, ¿sí Flor? Y bueno, es muy bonita canción, ojalá que la recuerden y que les guste y que nunca la olviden. ¡Ándale! Tres días sin verte, mujer, tres días llorando tu amor, Tres días que miro en el amanecer. No más tres días te amé y en tu mirar me perdí, y hace tres días que no sé de ti. ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento. Solo tomando me he podido consolar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tu amor me va a matar! Ay, 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 ¿yo qué voy a hacer si me llegas, alma mía, tú querés? Vámonos por ahí. ¿Dónde, dónde estás con quien me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento. Solo tomando me he podido consolar. Ay, 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 tu amor me va a matar. Ay, 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 ¿yo qué voy a hacer si me llegas, alma mía, tú querés? Ándele, pelado. Ay, 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 ay